Dame una piñita De tus labios rosados Yo quiero una piñita de tus labios Yo quiero una piñita de tu boca Yo quiero una piñita de tus labios Yo quiero una piñita de tu boca Dame una piñita Así como tú sabes Dame una piñita Que estoy necesitando Dame una piñita Que dame una piñita Dame una piñita De tus labios rosados Dame una piñita Dame una piñita de tus labios Dame una piñita Dame una piñita de tus labios rosados 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 Gracias por ver el video.